Animales Cocodrilo Perro Culebra Ratón Hormiga Conejo Cucaracha ¿Estos son animales o insectos? No, 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 animales, animales ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oiga, oiga! ¡Le toca al señor y le doy el huevazo! ¿Por qué le tira a la señorita? ¡No, no, no! ¡Cucaracha no es un animal! ¡Animales es todo, pues! ¡Siéntese, siéntese! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Se fue! ¡Se fue! Marito no alteradito, ¿qué te pasó? ¿Pero qué tiene de raro que reniegue? Raro es que... Raro es que no me altere Yo... Tenía dudas de la respuesta Hice la consulta Me la respondieron Y después de eso me molestó Que no me dejaran responder, ¿me entiendes? Yo, ok, yo, ok Pero me dieron dejado responder Igual Yo lo vi también en la revista en internet Y la verdad es que... Cucaracha no es un animal, ¿no? Es considerado como un parásito Un parásito Es un amargado No, encima está totalmente seguro Que un insecto no era un animal ¿Y qué es? No sé, es un mamífero, tampoco es un animal ¡Qué pecado! Estás grandecito Para estar teniendo de esa manera, Mario Iribarri Tiene que aprender a recibir sus huevos Así es, Mario, tranquilo Es que... Se le va el aseado japonés Eso es lo que pasa A Mario es así Porque le pasa una mosca reniega Está loco, se pasa Me da risa porque lo alteré más Y le decía No, no, si es un animal Es un picón alterado Una vieja Estaba al borde, la vieja Yo sé que tiene migraña Y le doy la cabecita Supongo que debe ser eso, ¿no? Él creía que un insecto No estaba dentro de la categoría de animales Lo que pasa definitivamente Al enojarse Pierde la razón